La Guardia Civil detuvo a tres personas de origen albanés con antecedentes en Europa por delitos de tráfico de marihuana y a otra persona española con antecedentes por tráfico de drogas en España. Cerca de la plantación se encontraron dos precarias cabañas con colchones en las que los miembros de la organización permanecían días para controlar el cultivo. Se intervinieron 950 plantas de marihuana, 400 kilos de cogollos sin hojas y material para el cultivo, la recolección y el acondicionamiento de la marihuana en una zona de difícil acceso de la olla de Huesca. El cruz de la plantación está en combinación. Gracias. Gracias.